en la parte interna de nuestro planeta evidentemente para algunos esto es absurdo ya que se ha demostrado científicamente por lo menos lo que nos han dicho de que el interior de la tierra está lleno de magma o de un núcleo volcánico no debería ser posible que exista vida en ese lugar pero pues ya ves existe esta teoría de la tierra hueca de un ecosistema totalmente nuevo y que alberga vida y que esa vida a veces se filtra hacia nuestro plano y de alguna manera nosotros la hemos denominado criptidos criaturas que quizás no son del todo convencionales pero que habitan en este plano cabe destacar que también existen teorías completamente alucinantes acerca de la tierra hueca según algunas hipótesis existe una raza alienígena que llegó a nuestro planeta mucho antes que el ser humano caminar en la tierra y desde entonces habita en el interior de nuestro planeta otras teorías hacen referencia antiguas civilizaciones perdidas en el océano como la atlántida o hiperbórea éstas han continuado su desarrollo bajo tierra y son capaces de comunicarse con el exterior a través de pequeñas puertas situadas en el mar de hecho afirman que el triángulo de las bermudas es una de estas entradas secretas como dato curioso importantes autores de la literatura fantástica como julio verne o hp lovecraft ya mencionaron en sus páginas la existencia de una tierra dentro de nuestro propio planeta sin embargo el primer testigo de este fenómeno fue un piloto explorador estadounidense richard e brick sobrevoló en numerosas ocasiones el territorio antártico pero no fue hasta la aparición de amadeo guianini cuando su expedición alcanzó una gran controversia pues según el autor del libro el mundo más allá de los polos aseguró que brick habría avistado en realidad dos grandes agujeros que conducían al interior de la tierra al sobrevolar el bolo el escritor ray palmer también defendió dicha teoría e incluyó más datos sobre el orbe que supuestamente se encuentra bajo nuestros pies lo describe como un lugar hermoso plagado de montañas lagos y vegetación y con una fauna extraña y peligrosa donde residen criaturas misteriosas similares a mamux ya extintos y otras criaturas que el ser humano considera extintas en nuestro planeta a pesar de estas especulaciones diversas conspiraciones afirman que el gobierno mundial mantiene en secreto esto pero porque un dato tan fascinante sería un descubrimiento científico increíble para la humanidad pero evidentemente como muchos sabemos algunos gobiernos quizás eso no les parecería del todo bien un descubrimiento tan increíble como éste debería mantenerse oculto para ellos la existencia de la tierra hueca ha hecho que diversos científicos se obsesionen tanto con ella que hayan dedicado su vida y su tiempo a estudiar esto pero que es cierto en esto en realidad richard ebrick sobrevoló el polo y pudo divisar la entrada a la tierra hueca ciertamente esto deja mucho que pensar porque que hp lo crack lo afirme la verdad que eso ya me deja un poco con un sabor de boca como de que algo no me cuadra allí porque aunque lo crack se dedicara a escritura fantástica como son sus libros de terror cósmico él siempre plasmaba algo de verdad en sus libros como una pincelada de pistas que hacían que el lector tuviera que armar una especie de rompecabezas gigante entre todas sus obras y si él mencionó la existencia de una tierra hueca en sus escritos es porque quizás algo de eso sí que podría llegar a ser verdad pero esto es muy subjetivo y ya dependería de cada uno sacar sus propias conclusiones amigos pero bien dime qué opinas acerca de este tema qué opinas acerca de la tierra hueca ciertamente a mí me parece un tema muy curioso porque se enlaza con la criptozoología de tal forma que me hace pensar de que de ser verdad que no digo que lo sea de ser verdad que exista una tierra hueca se conecta de manera increíble con la existencia de críptidos y criaturas extrañas en nuestro mundo y de esas leyendas de terrores que habitaron en nuestro planeta en el pasado criaturas que dominaban la tierra y aterrorizaban al ser humano y que por alguna razón fueron desapareciendo de nuestro planeta y no fueron avistadas nunca más quizás civilizaciones antiguas acabaron con estas criaturas extrañas no me refiero a dinosaurios ni nada de eso me refiero a criaturas mitológicas obviamente o quizás estas criaturas sí que existieron y regresaron de alguna manera al interior de la tierra hueca no lo sabemos amigos pero es un tema fascinante y ya depende de cada uno sacar nuestras propias conclusiones acerca de este tema bien esta es una beta de pocas que decidí hacer para ver cómo resultaba voy a tratar de subirlo y a ver qué opinan y si les gusta voy a seguir con estos temas el próximo que haga quizás va a ser un poquito más largo este no lo quise hacer tanto porque bueno es como una charla un poco más personal mía con la comunidad que es decir con ustedes y quise mantenerla así como un poquito más personal no entonces espero que les haya gustado si fue así lo vamos a seguir retomando en el futuro porque es una modalidad de vídeo que ciertamente la verdad se disfruta mucho para algunas personas bien espero que hayas disfrutado que te haya entretenido y principalmente que te haya hecho pensar mucho les mando muchas buenas vibras mis mejores deseos y bendiciones para todos ustedes amigos míos no olvides darle like al vídeo compartirlo comentarlo obviamente porque me interesa mucho su opinión acerca de este tema ciertamente y por favor si te interesan estos temas te invito a suscribirte no cuesta nada y es gratis bien amigos espero que hayan disfrutado el vídeo no sin antes enviarles muchas buenas vibras y mis mejores deseos y bendiciones para todos ustedes y no me despido sin antes decirles que nos vemos en un próximo vídeo bye bye